¿Qué es la Inmologística en concepto logístico? La Inmologística o Inmobiliaria Logística es un segmento específico en el sector inmobiliario que se preocupa de satisfacer las necesidades logísticas como compra, venta y arriendo de bodegas, centros de distribución, almacenes, espacios y naves industriales y también suelo industrial para desarrollo de proyectos del sector en zonas urbanas o rurales. Los actores principales que toman parte en los procesos inmologísticos son el promotor o corredor inmobiliario especializado en procesos industriales y que ayudará a encontrar la solución necesaria para el proyecto en cuestión. El segundo actor no es otro que el cliente logístico, que puede ser el fabricante del producto o operador logístico que arrendará o comprar la bodega o almacén para utilizarla a favor de uno o más clientes, cumpliendo con las funciones de almacenaje, transporte, distribución, entre otras. Auge del comercio electrónico El auge del e-commerce y las ventas online ha impactado directamente en el mercado inmobiliario industrial. Se ha hecho prioritario entregar en el menor tiempo posible y gestionar la última milla es clave para ello, haciendo que las bodegas se acerquen más a las ciudades para lograr un servicio rápido y eficiente. Cada vez es más frecuente que el sector inmobiliario demanda bodegas industriales próximas a grandes núcleos urbanos que permiten acortar los tiempos de entrega. Eso sí, se trata de plataformas logísticas más pequeñas, microhubs muy cercanas a las ciudades o incluso dentro de ellas, preparados para gestionar un alto número de pedidos en poco tiempo, incluso en menos de una hora con el nacimiento del quick commerce. En un radio de 20 a 40 kilómetros se han establecido parques logísticos, espacios a los que se agrupan centros operativos basados en la integración de diversos procesos logísticos, que albergan este tipo de bodegas con una intensa rotación y movimiento diario. Antes que continuemos, te contamos que Concepto Logístico en Más Container es una presentación de Michelin, Flotas Conectadas, Asis Cargo, Gestión y Seguridad para la Logística, Camion Go, Conectamos para el Transporte de Carga, Nowports, Facilitamos tu Comercio Internacional. Naves y Barros Industriales El acceso a nodos de comunicación es crítico a la hora de eficientar la distribución y ahorrar costos. Por ello, una solución tradicional de humo logístico urbana son los centros de actividades logísticas o barrios logísticos, es decir, zonas específicas en las ciudades donde conviven empresas del sector logístico. La principal ventaja de implantar una nave o barrio industrial en estos espacios es que las compañías pueden compartir recursos de transporte y almacenamiento, con el objetivo de reducir costos y acceder a mejores infraestructuras. Han surgido soluciones innovadoras como las plataformas logísticas multinivel, que son una evolución de la plataforma logística común a la que se añaden varias plantas para un mejor aprovechamiento del suelo. Así, en una misma instalación conviven distintos clientes y cada uno tiene asignados unos ciertos muelles de carga según el nivel. La última tendencia al respecto son los centros de microfulfilme, que son bodegas o complejos situados dentro de los núcleos urbanos para poder realizar una gestión eficiente y más veloz de la última milla. La implantación de sistemas de gestión de bodegas con ayuda de la tecnología ha permitido que se coordinen el stock entre las múltiples instalaciones de la empresa y a su vez se automaticen varios procesos. Escasez de suelo y posibles soluciones. La disminución de oferta del suelo industrial por su importancia estratégica para la proximidad urbana y la última milla es cada vez más notoria, lo que ha hecho que los precios de las superficies aumenten y que las empresas tomen medidas más drásticas para optimizar el espacio que ya poseen. Algunas posibles soluciones son soluciones en altura o racks multinivel. Las empresas tienden a ampliar la instalación en altura a fin de incrementar el espacio útil de almacenaje. En estas situaciones se recomiendan bodegas automáticas que respondan eficientemente a ciclos de trabajo en estanterías que pueden superar incluso los 30 metros de altura. Almacenamiento por compactación. Los sistemas de almacenaje con acceso directo a racks penetrables que aprovechan la máxima superficie de almacenaje reducen el número de pasillos. Cuando la bodega dispone de muchos pallets de pocas referencias y cuando la rotación es baja, este sistema es una buena solución. Implementación de un WMS o sistema de gestión de bodegas. Garantiza el máximo rendimiento de las ubicaciones, asignando a cada producto una posición de almacenaje según ciertas características, como la rotación de producto, la fecha de caducidad o la ruta del pique. Esta funcionalidad rentabiliza la capacidad de almacenamiento de la instalación, haciendo un uso más inteligente de los huecos disponibles en las estanterías. Bodegas automatizadas. Ofrecen una alta densidad de almacenaje gracias a la reducción de los pasillos de trabajo y a su capacidad de crecimiento en altura. Con este tipo de bodegas, ya sean racks automatizados para pallets o racks automatizados para cajas, se emplean tiempos de respuesta mínimos. Bodegas Big Box o XXL. Son instalaciones logísticas de miles de metros cuadrados con mucha capacidad de almacenaje, con alto nivel de conectividad que permite manejar grandes volúmenes de mercancía, con zonas de playa de bodegas extensas, ideales para operadores logísticos y o fabricantes, con mayor espacio, adaptabilidad y escalabilidad para los retos a corto y medio plazo. En definitiva, es muy importante que una vez se realice la inversión, se trate de una infraestructura que se pueda rentabilizar al máximo y cuyo aprovechamiento sea total, ya que la bodega o centro de distribución debe dar agilidad en la gestión de stock, una óptima capacidad de almacenamiento y flexibilidad en la manipulación de la carga, haciendo que el activo industrial entregue unas eficiencias y rentabilidades máximas. Esto fue Concepto Logístico en Más Container, una presentación de Michelin, flotas conectadas, haces cargo, gestión y seguridad para la logística, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, NowPorts, facilitamos tu comercio internacional.